Aprender en casa Continuamos con la segunda parte de la diversidad climática y vegetación. En este vídeo nos centraremos en los factores y elementos que influyen en el clima. Y en primer lugar vamos a empezar con los factores que influyen. Tenemos que destacar, por un lado, la latitud. En el caso de España se encuentra en la zona templada del hemisferio norte. El relieve también es otro elemento que bien facilita o dificulta la entrada de las masas de aire. De ahí que se produzcan las llamadas lluvias orográficas y efectos FOEN que más adelante destacaremos. Otro de los elementos es la influencia del mar como regulador y la continentalidad, que también regula tanto precipitaciones como temperatura. La altitud es otro de los elementos que regula el clima. En el caso de España se encuentra una elevada altitud media. Si nos referimos a climas de montaña, tenemos que destacar que cada 1.000 metros se produce un descenso de 6 grados. En referencia a la circulación atmosférica, la península ibérica se ve afectada por el anticiclón de las Azores, el frente polar, la borrasca de Islandia y frentes cálidos procedentes de África. Como factores atmosféricos en altura destacamos el jet stream o corriente a chorro, que separa las masas de aire frío de las cálidas. En verano asciende hacia el norte, facilitando la presencia del anticiclón de las Azores. Sin embargo, en invierno desciende hacia el sur. Y en superficie destacamos las masas de aire, en caso de la masa tropical, marítima, generado por el anticiclón de las Azores, con tiempo estable y seco. O las masas de aire polar marítima de la depresión de Islandia, húmeda y fría, que provoca precipitaciones en la cornisa cantábrica. Los frentes son los bordes exteriores de las masas de aire. En el caso de la península ibérica se ve afectado por el frente polar y también por el frente cálido de África. En la gota fría o dana, esas abundantes precipitaciones en poco tiempo, se produce por el embolsamiento de aire frío en un entorno de aire más cálido en las proximidades del jet stream. El aire frío desciende bruscamente y se dirige a las capas más bajas de la atmósfera, desplazando, por lo tanto, al aire cálido. Es un fenómeno típico del área mediterránea, sobre todo en otoño y en primavera. A continuación vamos a pasar a los elementos que conforman el clima. En primer lugar, la temperatura como gradiente de la atmósfera. En los mapas se representan mediante isotermas e influye el relieve, la latitud y la altitud. En segundo lugar, las precipitaciones, tanto en forma líquida como sólida, en los mapas se representan a partir de líneas de isoilletas. Destacaríamos las convectivas por el calentamiento y ascenso de las masas de aire. Las holográficas, características de la cornisa cantábrica, sobre todo producida por el relieve, que obliga a las masas de aire a ascender y expandirse y al enfriarse producirían la lluvia. Y relacionado con el efecto FOEN, en el que el aire húmedo desciende a la altura por sotavento y se calentaría. Este efecto FOEN también es característico en el área mediterránea y también en la depresión del Ebro. Y en tercer lugar, las de frente, que es el contacto de una masa de aire fría con una cálida. Esta última asciende sobre la fría, se expande y al enfriarse produciría lluvia. Otro de los elementos que tenemos que destacar es la humedad, es decir, la cantidad de vapor de agua en el aire. Y depende tanto del relieve, de la temperatura como de la proximidad al mar. La aridez, que está relacionada con la evaporación, con la insolación, temperatura o la humedad producida por la precipitación. Hay diferentes índices para poder calcularla. En el caso, por ejemplo, del índice Gaussen, que mide la aridez mensual y según este índice, un mes es árido si sus precipitaciones, que está medida en milímetros, son iguales o menores que el doble de la temperatura media. La fuerza de la masa de aire atmosférica sobre la Tierra es la presión. Y tenemos que distinguir entre altas presiones o anticiclón, si superan los 1.013 milívares, o bajas presiones o borrascas, si están por debajo de estos niveles. El viento, que son las masas en movimiento de aire, en la península ibérica, influye en los vientos del oeste. Por ejemplo, en lugares donde asciende el aire, baja la presión y se originan bajas presiones o borrascas, por lo tanto, inestabilidad y lluvias. Y donde desciende el aire, aumenta la presión, formando anticiclón, por lo tanto, estabilidad y buen tiempo. La insolación, que es la cantidad de radiación solar en la superficie. Muchos contrastes tenemos que destacar en España. Elevada es esta insolación en Canarias y en el sureste, y mucho más baja en la zona del Cantábrico. Y como último aspecto, la nubosidad, que también es mucho más elevada en la zona del Cantábrico. La nubosidad, que también es mucho más elevada en la zona del Cantábrico.